Hola Panelos Funkos, en este vídeo repasamos el juego Funko Fusion que sale el 13 de septiembre para PC y consolas y el 15 de noviembre para las consolas Playstation 4 y Nintendo Switch. El juego es de acción y aventura en tercera persona, vamos a poder jugar con 60 personajes de diferentes franquicias desde Jurassic World, Chucky, Tiburón, Regreso al Futuro, Master of Inmerso, Walking Dead y como no, después de que salga el juego tienen previsto ya sacar varios Funkos de colección. Juega la demo alrededor de 2 horas, inicialmente solo podemos escoger los personajes de la película de cine después durante la exploración te vas encontrando las cajas de los Funkos y puedes controlar esos personajes juegue con Mega Man, con He-Man El juego tiene bastante similitud con los Lego, más o menos tenéis que explorar los mapas, tenéis puzzles que resolver, ir completando las misiones la temática Funko está muy bien implementada cada personaje tiene armas personalizadas y ataques personalizados al finalizar la demo te colocan un trailer para que veas las diferentes zonas que van a poner a mi la que más me llamó la atención desde luego fue Jurassic World el juego no presenta mucha dificultad pero es bastante entretenido estás todo el rato explorando y estás deseando encontrarte otra caja para probar otro personaje en cambio la resolución de puzzles me parece un poco más compleja porque tienes que utilizar todos los elementos que encuentres en el map, incluso te mandan explorar todo y tienes que regresar atrás para coger algún objeto si eres fan de los Funkos y te gustan los juegos pues no tienes mucha excusa otra forma de colección y si no la idea de jugar con tantos personajes favoritos de varias franquicias en un solo mundo suena divertido y más si es cooperativo en línea como es el caso podemos jugar hasta cuatro jugadores no te olvides dejar tu comentario de cuál es tu personaje favorito o qué franquicia te gustaría ver en el juego ya no no UV ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!